Estamos en nuestro segmento Nuevas, nos acompaña Carolina Castillo de la revista Hola para promover un evento inspirador que estará realizándose este 20 de octubre. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias Cristiana, muchas gracias por la invitación y estamos súper contentos de estar hoy aquí para invitarlos a esta charla motivacional, muy inspiradora, con un tipo que realmente ha hecho hazañas increíbles, inimaginables. Es interesantísimo, estaba leyendo datos de este hombre que ha sido ganador de Guinness Record por esa fortaleza, la voluntad en diversas áreas y comentaros un poquito de este personaje que es llamado como la leyenda viviente Iron Man. Sí, él se hace llamar Iron Cowboy, ¿verdad? Es una historia bien bonita porque se hace llamar así, pero él realmente es reconocido porque ha tenido varios Guinness Records. El principal es por haber realizado la hazaña de llevar a cabo 50 Iron Man en 50 días consecutivos en 50 estados de Estados Unidos. Para que tengan una idea los televidentes, un Iron Man es la prueba más exigente de triatlones que existe a nivel mundial por las características que conlleva, ¿verdad? Un triatlón primero inicia con 3.86 kilómetros de natación, luego con 186 kilómetros de ciclismo y termina con un maratón que son 42.2 kilómetros. Y lo bonito es que él dentro de este plan incluyó a toda su familia. De hecho, te decía que se hace llamar Iron Cowboy porque sus hijos, tiene cinco hijos, le decían que no lo reconocían en las carreras, que cómo hacían para ver a su papá y poderle hacer barra. Entonces, él en broma un día les dijo, bueno, mañana me pongo un sombrero y así me van a ver. Y los niños les entusiasmó tanto la idea que se fueron a comprar el sombrero y ni modo, no le quedó otra más que ponérselo. Entonces, ya quedó como establecido llamarse Iron Cowboy. Es maravilloso porque, bueno, todos los seres humanos necesitamos inspiración. Así es. Y que nos compartan cómo logra un ser humano de vencerse a sí mismo. Porque esto, uno ve que es en el área, por ejemplo, del deporte, de la resistencia humana como persona. Sin embargo, la fortaleza, la disciplina, la concentración y dominio en su mente para poder llevar a efecto eso no es así nomás. No. Se requiere de un método que él está compartiendo ahora en las charlas. Exactamente. Él tuvo una preparación física, mental y emocional, como él mismo lo cuenta. Porque se le presentaron tantos obstáculos como a todos nos pasa en la vida, ¿verdad? Ya sea en el ámbito laboral o personal. Él, por ejemplo, cuenta que en el día 20 más o menos ya quería decir, no, hasta aquí llego. Esto es, ¿por qué me estoy exigiendo tanto? Pero él sabía que sus hijos también se habían comprometido con la causa y que estaba dando un ejemplo. Y que él no podía rendirse. Porque él tenía que demostrarle a sus hijos que lo que uno se proponga lo puede lograr. Así como nosotros lo que nos propongamos lo podemos lograr ante cualquier adversidad, cualquier obstáculo, nosotros podemos y lo queremos. Muchas gracias, Carolina. Sí. Por darnos estas novedades, usted puede llevar a su familia, asistir usted con su pareja para inspirarse con James Lawrence, que la revista Hola está trayendo a Nicaragua para inspirarnos a todos. Esas dosis motivacionales creo que son vitales para inspirarnos este 20 de octubre en el Holiday Inn a las 8 de la noche. No, 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, los tickets están de venta. En nuestras oficinas, que estamos ubicados de los semáforos de Invercasa, una arriba, una al lago, en el edificio Opus 2, oficinas de grupo cerca. Ahí los esperamos para que compren las tickets. Tenemos paquetes especiales con tarifas especiales de 15 tickets a más para colaboradores o grupos de corredores o grupos de gente, amistades que quieran ir o familias grandes. Tenemos también tarifas especiales. Muchísimas gracias, Carolina, por habernos visitado en nuestro programa. Esperamos verlos a todos en este evento inspirador. Nosotros vamos a un corte comercial. Cuando regresemos en el segmento de tecnología, Marla Reyes nos estará compartiendo tips y hablándonos sobre la suplantación de identidad en Internet. ¿Qué hacer al regresar? ¡Gracias! ¡Gracias!